Risa, felicidad Si oye el rumor de un pregonal Parate de un lado, para nosotros cuéntame Esto es lo que pasa en Insight Free Cover Estamos seteando luces Muy bien hermano, gracias Gracias por invitarme a tu programa ¿De qué estamos hablando? Además ella vivió en Venezuela Arriba, 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 arriba Fran, te estás tomando otro? Si señor Como dicen los maracuchos, se la pegan Nuevamente nos vemos la cara Aquí en Montpetit Para recibir a otra gran estrella Que va a interpretar los éxitos De una inmortal y una gigante Que de Cuba le dio la vuelta al mundo Celia Cruz cobra fuerza nuevamente En este especial Un gran homenaje Que le rinde el colectivo musical Más importante de Latinoamérica Que se viraliza semana a semana Y cada día en redes sociales Justamente hoy estamos compartiendo Con Lena Burke Que llega aquí a Free Cover Chompa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí, súper contento una vez más En esta nueva edición de Free Cover De Free Cover Además, Lena es una cantante Muy conocida en el gremio latino Y este homenaje que le va a realizar Free Cover a Celia Cruz Me parece que va a ser una cosa Que el público lo va a valorar muchísimo De verdad que es muy bonito Lena nos comentó algo así Ya ayer en confianza en el ensayo Que estuvo espectacular por cierto Nos comentó que ella es de familia Su abuela era amiga de Celia Cruz Entonces para ella está muy emocionada Porque tiene mucho, mucho que ver con ella En la parte sentimental Aparte de bueno, toda la admiración de la guarachera Estamos ya probando el sonido, papá Vamos a arrancar pronto Y van a disfrutar de este Free Cover Lena Burke, señores Vamos a estar, muchísimo Ney, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Bueno, nuevamente en esta edición de Inside Free Cover Previo a lo que la gente va a disfrutar En el Free Cover cuando ella salga Este, con Lena una edición bien especial Además para el mundo latino En homenaje también a los cubanos Que han aportado muchísimo al mundo de la música ¿Cómo te sientes hoy? Mira, esto es un homenaje a Celia Cruz Lena es cubana Ella, a pesar de que en el ensayo ayer Dijo que ella no es como salsera, ¿sabes? Es impresionante Lo lleva en la sangre Como que le den un maracucho un 4 Pero, o sea, yo vi el ensayo Y ella se dio, pero con todo No, no, no O sea, yo no sé dónde saca ella Que ella no es salsera Porque se le da fenomenal lo de Celia Cruz Y ella tiene una conexión importante Con Celia Cruz Creo que es la familia Su mamá y su abuela Y también con Venezuela Con nosotros Con el país Ella vivió en Venezuela Ella tiene su... Tú le vas a preguntar aquí Y vas a desarrollar esa información Porque tiene mucha tela Para cortar la historia de ella con Venezuela Entonces, es muy bonito lo que vamos a hacer hoy Enec, la proyección que ha tenido Free Cover También ha sido bien importante Y aunque este colectivo Sobre todo se hizo generando contenido para venezolanos Y con artistas venezolanos Poco a poco ha ido abriéndose a otros campos ¿Qué expectativas tienes de lo que pueda ocurrir con LENA? Precisamente eso Queremos pasar esa frontera Queremos entrar en Cuba Queremos entrar en todos los países, digamos, de Latinoamérica O por lo menos habla hispana En este caso con LENA Queremos atacar es eso El público cubano que también tiene mucha gente aquí en Miami Tiene mucha gente aquí en Estados Unidos Porque los cubanos están aquí desde hace muchos años Y hay mucho público Como mezclado ahora cubano y venezolano Entonces esa es la brecha que queremos abrir con este Free Cover Y con los que vienen Porque tenemos que seguirle dando, ¿sabes? No es que con LENA Ya van a estar todas las puertas abiertas Se van a abrir dos que tres Y de ahí nos metemos Y seguimos abriendo Así es, bueno De vaticina Este, próximamente ¿Quién puede estar aquí en el escenario de Free Cover? ¿Próximamente? Ajá, próximamente Esto es Inside Free Cover, o sea ¿Quién lanza ahí al público? ¿Lanza tres? ¿Lanza dos? ¿Pero que ya tengamos seguro? Bueno, que están por ahí unas pistas pues Que la gente siempre está adivinando quién viene Bueno, Olga Tañón Está en la lista Olga Tañón está en la lista La gente de la Francia Claro Tenemos que estar aquí Como esponsor de Free Cover ¿Cómo describes el ambiente que se vive en Free Cover? Mira, esto es como un ambiente de familia Todos los tiempos es algo nuevo Algo innovador ¿Qué te digo? Llega a todos sitios Me encanta esto Aquí tenemos a Portillo Vocalistas oficiales de Free Cover Bueno, una edición con LENA bien especial Increíble Espectacular Una artistaza Estamos emocionadísimos por eso Yo la admiro mucho desde hace mucho tiempo Y por fin se nos dio esto Mira, mira Y se rucharon a Raquel porque no la veo No, no, por ahí está, por ahí está Está guardando, tú sabes Para focar, para focar, para focar Claro, para focar con su vestuario Con su outfit de hoy Cuéntame, ¿qué significa para ti Celia Cruz y todo este movimiento latino? Es referencia de música latina, o sea, referencia de música mundial y es nuestra Es de Latinoamérica, pues Y bueno, nada, toda la vida hemos crecido escuchando su música Y es la primera vez que vamos a hacer un especial de este tipo LENA es una artista increíble Que viene desde Cuba Cubana de corazón Nosotros estamos muy emocionados Yo recuerdo, voy a contar una anécdota En Maracaibo, hace mucho tiempo yo cantaba Que me condenen a cien años Con Hernán, con Bordillo La cantábamos, la cantamos durante mucho tiempo, muchos años La disfrutábamos mucho y que ahora la podamos cantar con ella, estar con ella Y hacerle un homenaje a la Reina de Reinas, Celia Cruz Para nosotros es un honor increíble Porque los sueños se van cumpliendo poco a poco Y bueno, aquí vamos, aquí vamos caminando y cumpliendo sueños todos los días ¡Ay no! Ayer estuvimos ensayando, y Elena es maravillosa Tiene su talento increíble, es muy humana Es una persona muy especial Y nada, aprendimos muchísimo ayer de ella también Ella es increíble, así que bueno, nada, ya vamos a comenzar a grabar Y bueno, gracias mi vida, gracias Bueno, aquí tenemos a todo el grupo de la percusión Y para que más o menos lo puedan organizar Aquí tienen, miran Estos son los percusionistas ¿Qué pasó hermano? ¡Eh! ¡Yo estoy feliz! ¡Feliz! Están aquí siempre, otro free cover más Colena Burke, homenaje a Celia Eres salsero pero tienes pinta como de rockero Esa es la idea, esa es el salsero más rockero posible Bueno Poke, Celia Cruz en esta oportunidad, en la voz de Elena Burke Vamos a arrancar muchachos Excelente cantautora, Elena Vamos a hacer una vuelta admirada por todos nosotros Y bueno, un super homenaje que le vamos a hacer a Celia Cruz Muy contento de verdad, y mucho gusto ¡Te avisa el blog! Elena querida, ¿cómo estás? ¡Feliz! ¡Feliz aquí! Bienvenida, bienvenida a free cover ¡Gracias! ¿Cómo te sientes? ¡Ya se me dio! ¡Ya se te dio! ¡Qué alegría! Pero además, coméntanos un poco sobre todo de esto Que esta integración que tuvieron Por ahí me contaron que tu esposo con los muchachos comparten una iglesia Se hablaron, queremos a Elena Este, bueno, y al fin se dio ¿Cómo celebras este día? Bueno, para mí es muy especial porque todos no lo saben Pero muchos de ustedes, los venezolanos, saben como los quiero Que vivimos allá mi madre y yo Y la verdad es que el amor que tenemos por Venezuela Y por todos los venezolanos es inmenso Y no solo el amor, sino también el agradecimiento, ¿no? Porque cuando tú vives, te vas de tu país y alguien te acoge así de esa manera Ese agradecimiento es eterno Entonces, que me hayan llamado, que se haya dado de esta manera Que es Cuba y Venezuela unidos por la música, por el amor, por las ligues Porque mira, voy a interpretar a Celia Que toda cantante, yo pienso, caribeña En este caso, yo soy cubana, pero de cualquier país del Caribe o Latinoamérica Sueña con cantar a Celia en algún momento, ¿no? Entonces, yo... Ustedes saben que yo no soy salsera Pero... Tengo mi rumba por ahí Pero yo vi los ensayos y eso es... Pero, bueno, atómico Sí, pero bueno, con mucho respeto, mucho cariño Y estamos preparando una cosa muy linda Un medley especial para ella, para la reina Y... Y tengo muchos ligues porque yo la conocí, por supuesto Cuando llegamos aquí a Miami En la liga contra el cáncer Siempre mi madre cantaba y se encontraban allí Y yo jovencitica ahí, me colaba en el camerino Con Celia Cruz Con Celia, pero tengo fotos con mi abuelita Porque en Cuba sí trabajaron juntas, eran amigas Con mi abuela Elena Y hay una foto por ahí que te la voy a pasar Para que... Si quieres insertarla Es bellísima Tenían 15 años, fíjate tú Tu abuela y Celia Cruz Mi abuela y Celia Exacto Y mantuvieron la amistad por toda la vida, ¿no? Vamos a grabar detalles, Diego Detalles Detalles, sudor, sonrisas Manos, dedos, limitaciones Drama, drama Y en esta oportunidad además ha visto Free Cover ¿Qué piensas de Free Cover? Bueno, yo para empezar los admiro mucho Yo los seguía desde antes, veía todos los videos Me encanta lo que hacen porque es una propuesta muy interesante Revivir todas esas canciones que enamoró a tanta gente, a tantas generaciones Yo soy muy de eso, yo soy... Todavía soy joven pero viejita de alma porque me encantan las cosas Que hicieron historia, ¿no? Y Free Cover se ha dedicado a eso y son musicazos todos Entonces se unieron y salió esta magia que vamos a vivir hoy Creo que soy una de las primeras extranjeras, ¿no? Porque hasta ahora ha sido más de venezolanos Venezolanos y también algunos merengueros que han venido Pero sí definitivamente de las mujeres no venezolanas Que estamos muy felices de tenerte acá En lo particular te admiro Y aparte de eso celebro mucho que estés acá Yo lo sé Y bueno, pues nada, yo tengo mi corazoncito Mitad cubano, mitad venezolano Y bueno, nada, invita a la gente que no se pierda este Free Cover Pues no se pueden perder este Free Cover que va a estar de rechupete Homenaje a la gran, 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 a la única Celia Cruz Aquí con mi gente de Free Cover Venezuela y Cuba Unidos por la música y como digo yo por el amor Que es para siempre Y bueno, pues nada, no se puede perder este Free Cover Y bueno, pues nada, no se puede perder este Free Cover Unidos por la música Una máscara, acaba de terminar Maravilloso, que te puedo decir Tu mismo lo has visto brother Que artista tan, tan maravillosa Tan indescriptible Hay que vivirlo Además, bueno, interpretando a Celia Cruz Creo que todo el mundo se volvió como loco Que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan la sal Mira, hay una historia, hay una historia tras todo esto Su abuela compartió con Celia Cruz En un grupo cuando eran jóvenes Tenemos una foto inclusive Te la voy a pasar para que la tengas Una foto de la abuela de Elena con Celia Cuando tocaban juntas muchachitas 15, 16, tocaban juntas Es decir, que hay una historia tras todo esto O sea, que para Elena es muy importante Esto que está pasando Esto para nosotros también Imagínate, Celia Cruz Más maravillosa que hemos tenido No se puede perder el Inside Free Cover Inside Free Cover Me la he imaginado menos Que quieres que te diga? Feliz de ver tanto calor humano Tanto calor En Free Cover Venezuela ¡Los amo! Excelente, excelente Sentí que esto va con Celia Free Cover llega donde no llega nadie Definitivamente Primero hay que jugar Free Cover Y de verdad Las expectativas fueron cumplidas Me encantó la pase De maravilla De verdad, recomendado 100% Y ya esperando que salga al aire Para verlo Y dale view, 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 view Demasiado bueno este Free Cover Con la querida Elena Burke Super contento de seguir trabajando con Free Cover Y se vienen muchas cosas buenas con Free Cover Definitivamente Tengo hierba santa Para garganta Traigo tan simón Pachasón Hoy vivimos algo espectacular Con Celia Cruz En la voz de Elena Burke Así que bueno No se lo pueden perder Esto fue Inside Free Cover Describe ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aано! ¡Vamos! Thank you Hey yJean ¡Yééééah!